Lucho González, señores y señores, tiene una enorme trayectoria. Ha trabajado con artistas muy importantes, tanto en el Perú como en la Argentina. En el Perú con Chabuca Granda, por supuesto. En la Argentina te adoraba a ti, Mercedes Sosa. Sí, tuve la suerte de ser uno de sus guitarristas. Claro, uno de los guitarristas. Le tenía un cariño muy especial. Esta gran cantante argentina y latinoamericana y mundial, pues recientemente estuvo fallecida. Se sintió enormemente la muerte de ella, en toda Sudamérica, pero en la Argentina muy fuertemente. Muy fuerte, porque ella ha sido representante de una manera de pensar, siempre rebelde en el buen sentido de la palabra. Siempre estuvo, cantó para las personas más necesitadas, para los abandonados, para los segregados, para los dejados de lado. Y con esa voz maravillosa. Tremenda voz. Que te digo que era una sensación, bueno, yo he tenido la suerte de tocar con la señora Chabuca, que era encantadora, ¿no? Como eso mismo, te encantaba. Te encantaba. Ella decía que... Te encantaba, tenía un carisma enorme, una magia. Claro, tenía las manos así, te decía, duermo como el que duerme la cobra. Sí, sí. Tenía esas características, era muy especial. Mercedes, en cambio, definida por la misma señora Chabuca, no es que tenía una voz, tenía un orfeón. Era también. Tenía un coro directamente. Y esa forma de cantar era extremosedora para que la escuchaba, imagínate, tocar. Era la época en que solamente había un guitarrista, en ese caso yo. Iniciamos una larga gira por Europa en un festival que hizo el periódico Lumanité. Claro. Que había un mundo de personas y fue mi primer shock con ella en Europa. Y luego vienes con Mercedes, ¿no? Con Mercedes. Ahí Mercedes, yo en plena época de tocar con Víctor Manuel y Ana Belén, de pronto suena el teléfono de mi casa en Madrid, de mi departamentito, y era el guitarrista de Mercedes que me estaba ubicando porque después de muchos años él iba a dejar de tocar con Mercedes, quería hacer otra cosa. Y yo estaba en la lista de probables reemplazantes, lo cual ya era un honor. ¿Y por qué habíamos tenido experiencia y yo estaba en esa lista? Porque un año antes, una cosa así, o cuando yo todavía tocaba con Chabuca, hicieron, realizaron un especial con ellas dos, con Chabuca y con Mercedes. Entonces Mercedes fue con este guitarrista, se llamaba Pepe Tebertis, y la señora Chabuca conmigo. Y en un momento estaba grabando el programa dos canciones, tres canciones, y de repente se escuchó la voz del productor que dijo, tengo una idea para hacer esto un poco más ameno. ¿Por qué no se fijan si el guitarrista de Chabuca puede tocar una canción con Mercedes? Y viceversa, el guitarrista de Mercedes con Chabuca. Y así fue. Pepe Tebertis, que conocía de la música peruana, como todo músico latinoamericano, tocó, no sé si Finestampa con la señora Chabuca. Y yo toqué con Mercedes, creo que Alfonsina del Mar, no me acuerdo, alguna de esas canciones muy conocidas. Y a partir de ahí quedé como posible, ¿no? Y se dio la ocasión, y justo en España, porque acá en Argentina estarían esperando, pues, ¿cuáles lobos al acecho? Una cantidad de guitarristas, pero se dio eso en España. Y me preparó este muchacho, yo, bueno, no podía decir que no, pues no, eso era lo máximo que le podía pasar a un guitarrista sudaca como yo, que Mercedes te llame, porque si no hubiera seguido con Victoriana, porque en muchos sentidos estaba muy cómodo en España. Que tal te pasa?